It had to be you, wonderful you, it had to be you. Leyendas del jazz en perfiles, aquí, en Film On Off. Los amantes del cine se dividen en dos grupos en cuanto a esta película y a la obra del director David Cronenberg en general. Los que la adoran y los que la odian. Decida por sí mismo. Hoy servimos el festín desnudo a continuación. Enfoque, punto de vista, perspectiva, dirección. Independiente, autónomo, individualista, rebelde. Enfoque independiente. Cada viernes Film On Off presenta los puntos de vista de un grupo autónomo de directores, creadores de un cine atrevido e individualista. El cine independiente. Conozca a estos rebeldes artistas desde una perspectiva personal en Enfoque Independiente. Aquí, en Film On Off. Cada domingo, un estreno. Solo en Film On Off. La presenta los film On Off. La presenta los prints. En breve regresaremos con nuestra programación aquí en Film and Art. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los artistas en la aclamada serie Dentro del Actor's Studio. Tanto actores y directores consagrados como los nuevos valores de Hollywood se desenmascaran y comparten momentos íntimos de sus carreras. ¿Cómo se prepara un actor para interpretar un papel? ¿Cómo se prepara un director para guiar a sus actores? Descúbrelo cada lunes en Dentro del Actor's Studio. Solo en Film and Art. En el próximo Inspector Morse, el perspicaz detective está en su elemento al investigar un asesinato cometido en una cervecería. ¿Podrá Morse resistir la tentación de beberse la evidencia? Entérese en Inspector Morse, aquí en Film and Art. Michael Caine, Angie Dickinson, un filme de Brian De Palma, vestida para matar. A veces, los ojos engañan. Ya está en Chile, el truco más romántico de mi niño. Hola Corazón, el club de los solitarios. Aquí podrás conocer a esa persona que tanto has esperado. Marca el número en pantalla y podrás dejar mensajes de quiénes tú elijas. Seguro muchos también te elegirán a ti, de corazón a corazón. No esperes más. Si el amor no toca tu puerta, llámalo. Marca el número en pantalla y conoce solitarios o solitarios como tú. Recuerda, si el amor no llega, llámalo, 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 corazón, el club de los solitarios. ¡Vosotros! ¡Que no queremos tanto! ¡Que no queremos tanto! No importa cómo lo digas, si llevas más de seis meses siendo fiel a BTR, podrás ganar automáticamente espectaculares City Walkman, minicomponentes, PC Full Multimedia, ocho Home Theater y muchos premios más. Con tu cuenta al día siempre ganas. Sigue fiel con BTR. Juntos mucho mejor. En breve regresaremos con nuestra programación aquí en Film On Art. Solo la mente del célebre director de cine independiente, John Sayles, podía imaginar una película que aborda el tema de las relaciones interraciales con humor y humanidad. El hermano de otro planeta, solo en Film On Art. Viernes de cine independiente. Viernes de IFC en Film On Art. El documentalista Errol Morris furga en las mentes de los seres más extraordinarios en mundo interior. Los realizadores más importantes del cine de vanguardia se encuentran en Enfoque Independiente. Y después, cine. Cine que a veces no verá ni en el cine. Viernes de cine independiente. Viernes de IFC en Film On Art. En el próximo Confesiones del Camino, ¿cómo se mide la lealtad? La carretera es una prueba de fe. Confesiones del Camino en Film On Art. Ahora regresamos con lo mejor del cine aquí en Film On Art. En breve, regresaremos con nuestra programación aquí en Film On Art. Michael Caine, Andy Dickinson, un filme de Brian De Palma, vestida para matar. A veces los ojos engañan. ¿En qué consiste el trabajo creativo? ¿Cuál es el precio de lograr un sueño? Cada lunes conozca las vidas de los más célebres artistas en la aclamada serie Dentro del Actor's Studio. Tanto actores y directores consagrados como los nuevos valores de Hollywood se desenmascaran y comparten momentos íntimos de sus carreras. ¿Cómo se prepara un actor para interpretar un papel? ¿Cómo se prepara un director para guiar a sus actores? Descúbrelo cada lunes en Dentro del Actor's Studio, solo en Film On Art. El gran actor inglés Dick Bogart hace lo que puede con esta película que trata la extraña relación entre un asesino y un niño que lo admira como si fuera un héroe. El director de Un Pez Llamado Wanda nos trae Atormentada a continuación. El director de Un Pez Llamado Wanda nos trae Atormentada a continuación. El director de Un Pez Llamado Wanda nos trae Atormentada a continuación. El gran actor inglés Dick Bogart hace lo que puede con esta película que trata la extraña relación entre un asesino y un niño que lo admira como si fuera un héroe. El director de Un Pez Llamado Wanda nos trae Atormentada a continuación. El director de Un Pez Llamado Wanda 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 Acaricie la esencia del jazz aquí, en Film and Art. Ahora regresamos con lo mejor del cine aquí, en Film and Art. En breve regresaremos con nuestra programación aquí, en Film and Art. Enfoque, punto de vista, perspectiva, dirección. Independiente, autónomo, individualista, rebelde. Enfoque independiente. Cada viernes Film and Art presenta los puntos de vista de un grupo autónomo de directores, creadores de un cine atrevido e individualista, el cine independiente. Conozca a estos rebeldes artistas desde una perspectiva personal en Enfoque Independiente, aquí, en Film and Art. Solo la mente del célebre director de cine independiente, John Sayles, podía imaginar una película que aborda el tema de las relaciones interraciales con humor y humanidad. El hermano de otro planeta. Solo en Film and Art. Te prepara para salir al mundo, por una sola conexión te está comunicando. Por una sola conexión estás experimentando la vida. Por una sola conexión lo tienes todo. Pronto te darás cuenta que hay mucho más por conocer. Y para que nada de esto cambie, solo VTR es capaz de conectarte en tu hogar nuevamente con todo lo que necesitas para entrar al mundo de las telecomunicaciones de hoy. Con lo más avanzado en telefonía, televisión y super internet por un solo cable. Es tiempo de VTR. Son tiempos mejores para tu hogar. VTR. Juntos, mucho mejor. ...de sus carreras. ¿Cómo se prepara un actor? ¿Cómo se prepara un papel? ¿Cómo se prepara un director? ...actores. Descúbrelo cada lunes en Dentro del Actor Studio. Solo en Film and Art. Ahora regresamos con lo mejor del cine aquí en Film and Art. En breve regresaremos con nuestra programación aquí en Film and Art. El gran actor inglés Dick Bogart hace lo que puede con esta película que trata la extraña relación entre un asesino y un niño que lo admira como si fuera un héroe. El director de Un Pez llamado Wanda nos trae Atormentada a continuación. Michael Caine, Andy Dickinson, un filme de Brian De Palma, vestida para matar. A veces los ojos engañan. En el próximo Inspector Morse, el perspicaz detective está en su elemento al investigar un asesinato cometido en una cervecería. ¿Podrá Morse resistir la tentación de beberse la evidencia? Entérese en Inspector Morse, aquí en Film and Art. Viernes de Cine Independiente. Viernes de IFC en Film and Art. El documentalista Errol Morse hurga en las mentes de los seres más extraordinarios en mundo interior. Los realizadores más importantes del cine de vanguardia se encuentran en Enfoque Independiente. Y después, cine. Cine que a veces no verá ni en el cine. Viernes de Cine Independiente. Viernes de IFC en Film and Art. Ahora regresamos con lo mejor del cine, aquí en Film and Art. El gran actor inglés Dick Bogart hace lo que puede con esta película que trata la extraña relación entre un asesino y un niño que lo admira como si fuera un héroe. El director de Un Pez llamado Wanda nos trae Atormentada a continuación. Voy a... Acaricie la esencia del jazz aquí, en Film and Art. Te prepara para salir al mundo. Por una sola conexión te está comunicando. Por una sola conexión estás experimentando la vida. Por una sola conexión lo tienes todo. Pronto te darás cuenta que hay mucho más por conocer. Y para que nada de esto cambie, solo VTR es capaz de conectarte en tu hogar nuevamente con todo lo que necesitas para entrar al mundo de las telecomunicaciones de hoy. Con lo más avanzado en Telefonía, Televisión y Super Internet. Por un solo...